Apreciación, casualidades de la vida, ¿no? Lo de videoclip de Aitana Berlín, Berlín... Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Tío, hice el videoclip con Aitana que se llamaba Berlín. Yo estuve haciendo casting para la quinta temporada de La Casa de Papel y estuve ahí, ahí. Era para hacer del hijo de Berlín. Y luego hice casting para una película que iba a hacer de hijo, de Pedro Alonso. Y luego me encontré con Berlín, que mi personaje no es que sea el hijo de él, pero tiene una relación... Paternofilial. Un poco. Lo describen como el escudero de Berlín, siempre en todas las descripciones que nos dan. Y sí, es un poco eso. Yo lo describo más como un poco el perro, a lo mejor. El escudero. Tiene pinta de ser un máquina, Pedro Alonso. Sí, sí, mola mucho. A mí me impone, ¿eh? Mucho. O sea, como que... Porque le he visto en entrevistas, ya fuera el personaje y todo. Sí, tanto el personaje como él, ¿no? Luego es una persona que tiene un alma como muy amable, ¿sabes? Es como que transmite como esa transmisión. Se acabó.